que me den meleno jajaja chincheto que? bienvenido, bienvenido otra vez tu no, tu ya estabas aqui antes hola, si ya estabas aqui, que tal al canal de la scraft ese canal super loco de triple a bueno para que estamos hoy hoy estamos para deciros que nos vamos a donde vamos chincheto a gamergy a gamergy, una cosa una cosa que ha surgido un pequeño contratiempo es verdad que me falta aqui, alejandro me falta alejandro, alejandro por motivos personales debajo de la mesa no esta que no son la muerte, menos mal que no son la muerte no va a poder venir a gamergy el buen hombre de el, pero bueno todos le deseamos que una pronta recuperacion y que no esta enfermo jajajaja esperemos que se recupere pronto el blancamiento anal, no 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 le van a operar ni nada que no puede venir por sus cosicas tiene ciertas cosas que hacer y no puede venir una mudanza por ejemplo pero bueno que vamos a hacer en gamergy que vamos a hacer en gamergy en esta edicion la otra noticia es que ya sabeis que microsoft hace unos meses adquirio la marca la empresa mojang mojang con lo cual adquirio tambien la propiedad de lo que viene siendo el videojuego microsoft minecraft y... esto que como que no llegas a pedirlo que pides el permiso para ver si puedes hacer una zona minecraft que tienes que pedirlo a microsoft internacional que ya sabes que cuando vas a internacional hablan raro y... fue algo asi fue algo asi hola buenas tardes mire queriamos montar una zona de minecraft no? y entonces habia un señor ahí con gafas de sol diciendo pues espere un momento por favor since the sun and war since the sun and war claro que si busca un traductor que si tal bueno total que esta edicion lamentablemente no hemos podido montar la zona minecraft porque no han llegado los permisos pertinentes a la hora y momento adecuado pero en diciembre nos prometen en diciembre nos prometen que va a haber una zona minecraft el doble el triple 18 veces mas grande que la edicion pasada de hecho van a construir un infema al lado de infema infema 2 van a construir un infema dentro de infema para que... osea solo para nosotros solo para nosotros osea un infema para nosotros que no se va a llamar infema se va a llamar tecla que te quiero enterar dicho jajajaja bueno pues eso el caso que no han llegado los permisos para montar la zona minecraft no hemos podido montar la zona minecraft esta vez pero bueno vamos a estar si nos han dejado nos han dejado un huequecito los hermanos amigos y apeluchados amigos de versus cuyas gafas cuyas gafas cuyas gafas nos han dicho podes estar aquí negros podes estar aquí en versus venden esta camiseta por cierto joder de los que vengais con de los que vengais con una camiseta de tonacho o de chincheto puesta a lo mejor hay un pequeño obsequio digo a lo mejor eh vale esto de mi cosecha a tonacho si me voy a llevar unos centimillos sueltos a los bolsillos entonces pues eso un céntimo firmado bueno venga un centimo firmado gilipollas bueno que nos dejan un escenario en versus han dicho top a vosotros si y las cosas de la tienda también bueno que vamos a hacer en gamergy chincheto que vamos a hacer menos mal que me has hecho la marca el chac menos mal que me has hecho el chac que vamos a hacer en en gamergy chinchetín dime horas muchas cosas muchas cosas el sábado el sábado el viernes te relax si el viernes vas te relaxas en gamergy un poco el sábado el sábado que vamos a hacer el sábado doy voy a decir lo primero porque es una cosa que vas a hacer tú la chinchin va a jugar a un juego super apetefórico al que todos hemos jugado para ya tío os voy a reventar Vamos a jugar al juego de las sillas Si, me voy a quitar el gorro porque se me están recreciendo las orejas Al juego de las sillas a Carracin Pero ojo que no es broma, eh El que gane El que gane se lleva una Se lleva una Ojito, una como esa, como la de Chinchetto Ojo, eh Vamos a hacer el juego de las sillas en el escenario de Versus, vale Eso de 10 a 11 Nada más llegar a Gamergy vais a estar en el stand de Versus Y allí estaremos nosotros Evidentemente, si os crucéis con nosotros por allí Podéis tocarnos, achucharnos, mesarnos la barba Continuamos Eso de 10 a 11, toracho De 11 a 12 ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos dicho, lo hemos anunciado Sí, lo que vamos a hacer es Mundo chiquito en directo, vale Dos capitulines Con sorpresa Exclusivo solo para Gamergy, vale Y con sorpresa Y con final feliz Bien, 2 y media, 1 y media Lo que vamos a hacer, vale, más o menos Hay un concurso de cosplay ¿Eh? Tichín Que vamos a formar parte del jurado Chinchetto Y yo Así que ya sabéis Un pequeño disfraz de Chinchetto de Nacho Siempre es el ganador Siempre ayuda ¿Eh? Bueno, más cosillas Sí, concurso, ojo, ojo Concurso de cosplay profesional O sea que van los cosplayers De LOL, de manga, de anime, de videojuegos De todo Ayuda a todo el mundo Allí, a tope A tope, a tope Mola un montón Además he visto ya alguno por ahí en Twitter Y la verdad es que molan bastante De 2 a 3 ¿Qué vamos a hacer de 2 a 3, Chinchetto? De 2 a 3 vamos a hacer un versus quiz Que son ¿Sabes? Más Son unas preguntas, ¿vale? Son unas preguntas que nos podéis retar a Chinchetto a mí ¿Vale? Y os harán 3 preguntas, ¿vale? 3 preguntas Una sobre eSports Otra sobre videojuegos en general Y otra sobre periféricos Si acertáis 2 Ganáis ¿Qué ganáis? Una sorpresa Porque si lo dijéramos todo Claro, pueden ganar unas gafas Una alfombrilla de lescla Regalicos Regalicos que van a poner ahí De Tonacho Eh, más cosillas ¿Qué tenemos, Chinchetto? Más cosas Más cosplay, ¿no? ¿Tenemos más cosplay? Ah, no Firmar Firmar, firmar Firmaremos cositas Firmar Tonacho y yo De 3 Pesadico firmando 2 horas La mano No he escrito más en mi vida Ni yo Y luego de 5 y media 6 y media Segunda parte del concurso de cosplay, ¿verdad? Sí, que estamos ahí a tope Y luego, pues, haremos una pequeña sesioncilla de fotos también Allí con vosotros Cuando acabe el concurso de cosplay Of course Así que estaréis por allí Vosotros en todo momento Cuando queráis Cuando nos veáis Eso no lo pueden pedir nadie Una foto robada Nos podéis robar siempre que queráis Una cosa que quería puntualizarnos antes de continuar Si no habéis comprado la aventura todavía ¿Vale? No esperéis a taquilla No sé, en Mangurrianes Ir a la web del Gamergy Que está puesta aquí abajo ¿Eh? Y no se se olvide Marcar la opción De entrada solidaria Que esa entrada súper Ultra épica Metepórica ¿Qué haces, Tonacho? Eh, robarte una foto Bueno Eh, podéis marcar la opción de entrada solidaria Ahí estaréis colaborando con Juega Terapia Que ya sabéis que es una asociación Con la que colaboramos estrechamente Y desde hace muchísimo tiempo En En Let's Craft Les queremos muchísimo Un saludo Un abrazo para todos Para Juega Terapia En especial para María José Y para la Mónica Y dicho esto Que tenía que decirlo sí o sí Chicos Marcar la opción esta De entrada solidaria Que es un eurete Solamente ¿Eh? Y ayuda un montón a ellos Y estáis ayudando a Juega Terapia Un montonazo Que están construyendo jardines En los hospitales Bueno Están haciendo cosas Súper ultra épicas Que vamos Nuestros Nuestros Efectos maripoides Se quedan cortos Al lado de lo que hace la gente De Juega Terapia Y eso Con esto ya es épico Pues esto es mucho más Bueno Eso el sábado ¿Vale? Y luego Y luego El domingo Tenemos una cosa muy chula A primera hora En el stand de Versus Gamers Vosotros me buscáis por allí Y si me veis al lado De una recreativa Podéis retarme Al Street Fighter 2 Si me ganáis Os llevaréis un regadito Y si yo Os gano a todos Me ha prometido Versus Gamers Que me regala Otra silla como esta Yo también puedo participar Y unos astros a 50 A ti te reviento Que te reviento, eh Te reviento, pavo Te reviento Te reviento de a ti Te reviento Pasa Tú no me lo dices sin gafas Espera Te reviento Uf, ahora lo veo todo mucho más claro Bueno, pues Eso es lo que vamos a hacer en Gamergy ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a ver la final de The Lord Vamos a ver aquí Ahí por allí Call of Duty Hay FIFA Van otros youtubers Va a ser súper divertido Súper apetipólico Pues como toda la Gamergy Que ya He perdido la cuenta Y lo vamos a dar Todo Like, comentáis Y nos vemos el sábado allí ¿Sábado qué día? ¿Sábado qué día es? El sábado 26 o 27 creo ¿27? No lo sé No lo sé No lo sé A ver, a mí gente me pregunta Oye, ¿cuándo es de Gamergy? Siempre digo Es el último fin de semana de junio Señores Sí, pero podemos decir Exactamente un día Claro, claro Es el día 27 y 28 27 y 28 Aunque Gamergy Gamergy es 26, 27 y 28 Pues 27 y 28 Ahí estaremos nosotros Una brucete Hasta luego Hasta luego Pataliebres La, 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 la Y hago así Cierro la persiana Hasta el final Un saludo La, 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 la la ¡Gracias!